Es una máquina Esa chiquilla tiene pilas para hacerme más feliz Es que más se aprieta el pantalón cuando me besa Siento una corriente de los pies a la cabeza Se me eriza el pelo y me siento juvenil Ella me contagia cuando suele sonreír Y el corazón me suena así Si la maquinita camina cerca de mí El corazón quiere salir Y ella no descansa en su aporte convertir Mi dolor en ilusión Esa maquinita trabajó mi corazón Y el corazón me suena así Si la maquinita camina cerca de mí El corazón quiere salir Ella me contagia cuando suele sonreír Eres una maquina Tierra seca La maquinita camina cerca de mí El corazón quiere salir Se me aprieta más el pantalón cuando me besa Esa chiquilla es una máquina de fabricar amor Esa chiquilla es una máquina de fabricar amor Y el corazón me suena así Ella tiene pilas para hacerme más feliz Y el corazón quiere salir Ella es una máquina de fabricar amor Esa chiquilla es una máquina de fabricar amor Y el corazón me suena así Ella me contagia cuando suele sonreír Esa chiquilla es una máquina de fabricar amor Y el corazón quiere salir Ella es una máquina de fabricar amor Mójame Tierra, tierra, tierra Ella es una máquina de fabricar amor Ella es una máquina de fabricar amor Ella es una máquina de fabricar amor